El Hotel Internacional ofrece alojamiento en termas de río hondo, además de una piscina al aire libre. También sirve un desayuno todos los días y facilita wifi gratuita en las zonas comunes. El río Dulce se halla a 400 metros del hotel. Las habitaciones del Internacional Hotel tienen televisión de pantalla plana con canales por cable, minibar y aire acondicionado. Algunos alojamientos gozan de vistas al río o a la ciudad. Todas las habitaciones incluyen baño privado con bañera y ducha. El Hotel Internacional cuenta con solarium, instalaciones para reuniones y banquetes, y recepción 24 horas. Se encuentra a 1,4 kilómetros del Club de Golf Río Hondo y a 500 metros del Parque Martín de Güemes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com